No muestre la cara Ve hablando Bueno, ya sabemos que este es el reactivador de pantalla y que respectivamente está colocado cada cable en cada pin de la pantalla por ejemplo cátodo, el cátodo que yo voy a reactivar que se ve deficiente, grilla 1, grilla 2 y filamento aquí tengo para graduar los respectivos voltajes de filamento y esta aguja permitirá hacer una prueba de la conductividad de la pantalla esta pantalla no es que tenga una gran posibilidad de que salga adelante porque en verdad está muy deficiente pero vamos a hacer el intento con esta pantalla los chispazos, estos chispazos son el rechazo que hay entre cátodo y grilla 1 que aparece en sulfato lo que pasa es que quisiera ponerlo en la forma mira, por lo menos ahí empezó ya a fluir eso quiere decir que tiene una posibilidad de que ya por lo menos ese cátodo de rojo tiene una posibilidad de salir adelante de ver la imagen esto que está aquí este es el mismo encendido del aparato pero tiene un potenciómetro que me... para regularizar la polarización de la rejilla 1 este aparato lo que hace es la limpieza de los cátodos y si la limpieza no puede progresar se le hace la reactivación solamente tendríamos que cambiar el switch aquí en la limpieza salen chispazos como ese como ese que acaba de ocurrir y ahora vamos con el cátodo de azul ah, dejemos un momento, vamos a medir ¿dónde se ve más la chispa? por debajo ¿no? aquí, la chispa se va a ver por aquí yo estoy haciendo primero el proceso de limpieza ven, esta es la chispa si en el proceso de limpieza no avanza hay que hacer el proceso de reactivación final es la chispa la chispa de calabó losographicalos en el Smoothie escribimos en el camino y la chispa area Bueno, las agujas en cada cátodo ya marcan más del 50%, hay una posibilidad de que por lo menos este es el cátodo de verde y marca aproximadamente 75-80%, el cátodo de rojo digamos que puede marcar más del 90% y el azul también. Entonces ahora vamos a esperar un momento, ya progresó por lo menos el progreso y hace falta un poco el verde y hace falta lo demás colores, pero ahora vamos a hacer el proceso de reactivación porque lo que se hizo fue la limpieza del cátodo de grilla 1 y vimos este resultado, pero como no es satisfactorio, ahora vamos a hacer un proceso de reactivación como tal. Ahora vamos a hacer el proceso de limpieza, hay que ver que falta el verde, el bajo ya lo tenemos y el azul pero falta el verde, entonces el verde le hace falta una recuperación. En el proceso de reactivación, de limpieza, uno tiene que proceder a darle unos golpecitos para que las virutas o cualquier cosa que se quede entre la rejilla vaya cayendo, entonces se limpien los cátodos, porque si uno no hace eso, en cualquier momento volverá a ponerse un proceso de eficiente y bueno que este trabajo no es que sea 100% definitivo para la pantalla porque ya tenemos que acordarnos de varios factores, se pueden originar gases en los cañones, como que en tal caso para que una pantalla quede 100% reparada hay que llevarla al centro de reparación de pantalla donde proceden a cambiar este tubo o cañón. Este aparato va a ser conectado, fíjense lo delgado de los portapines, donde esta, acá significa cátodo, bueno buscaremos el cátodo de rojo, de verde o de azul, el que haya que reparar primero y entonces bueno lo conectamos en un cátodo, grilla 1 o rejilla 1, vamos a conectarlo también, este es cátodo de verde, cátodo, grilla 2, cátodo de rojo y grilla 1 está al lado de uno de los fines de filamento, eso bueno, vamos a buscar, lo colocamos y grilla 2 también, porque grilla 1 y grilla 2, porque grilla 1 y grilla 2 tienen que trabajar simultáneamente para acelerar el fluido eléctrico, conectar y por último los dos pines del filamento, están situados aquí, entonces ahora voy a medir, vamos a ver, está encendiendo, vamos a ver, hay que descargar la pantalla, no te descargar la pantalla, es preferible hacerlo directamente desde el negativo de la pantalla, que es el agua allá, y el positivo, recordemos que la pantalla trabaja como un condensador, porque en realidad ella almacena su voltaje igual que un condensador, y esperamos unos segundos, y luego la descarga, hay que recordar, cuando vayamos a descargarla, no tener los dedos de esta manera, no olvidarnos de eso, sino que, hacerlo por la parte plástica, el chispazo irá directamente en negativo, y no, este caso lo estoy haciendo con estaño, hay también esos cablecitos doble punta caimán, que son mejores, y vamos introduciendo debajo del chupón, debajo del chupón, ya, si, bueno vamos a, correctamente proceder, como debemos preparar, la forma de descargar la pantalla, supongamos que, el cable de alta tensión se encuentra, colocamos y hacemos de esta forma, sonará el chispazo, pero no nos, sucederá nada a nosotros, ya que estamos, luego, con los mismos estornillados sacamos,